hola y bienvenidos a los jueces de marty hoy les tengo otro increíble unboxing bueno les voy a abrir acá estas tortugas ninjas clásicas que pude pude conseguir son figuras que tuve en mi infancia y creo que tuve las bootleg las piratas nunca tuve las originales ahora que me pongo a acordar creo que una vez mi abuela me mandó algunas creo que ella vivía en estados unidos yo vivía en perú y creo que a mi primo le quitaba y algunas entonces he tenido unas que ya estaban abiertas ya la mis mi primer le había hecho su unboxing y pero nunca tuve las cuatro originales y obviamente las abrí y también conseguí estas figuras de playmates que son un poco más grandes y también son de las clásicas pero es una versión obviamente más moderna más parecida a la de los cartoons y se ven bien bien chéveres entonces decidí decidí comprarlas porque estas si las voy a abrir si ustedes saben yo tengo la las otras hay otra versión que le voy a mostrar acá tengo esa versión toda esa serie pero no la estoy abriendo la estoy dejando ahí para su display ahí ojalá que algún día las pueda abrir pero lo más que estoy más emocionado que puede conseguir estas cajas y miren el detalle el arte de estas cajas y acá en cada una de estas cajas vienen seis personajes esta obviamente es la de los la de los villanos los bad guys y está bien bien chévere esta una creo que la conseguí en gamestop y la otra la puede conseguir en amazon y esta cabina obviamente castan las tortugas ninja así como de nuevo como les digo el arte de esta caja es 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 bellísimo es precioso sí muy 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 chéveres entonces si más espera abramos a los acá y empecemos con los villanos que estos villanos acá nunca tuve creo que tuve uno de repente tuve a a trader al destructor pero abrámoslo igual acá las tenemos a las seis figuras y son un poco pequeñas no son tan grandes como lo que me pensaba y ahorita se las voy a mostrar bien son seis figuras a baxter stop men el gran vivo y si no me equivoco o wow 66 figuras igual no si esta caja obviamente la voy a guardar porque está está bien chévere me gusta mucho entonces acá déjenme mostrar lo que tenemos y acá tenemos el gran slash que nunca nunca lo tuve y no me acuerdo mucho en en los cartoon se lo dibujo animado de este personaje y miren lo lo chévere es que tiene partes del cómic acá atrás de la caja y te explica obviamente los demás personajes que vienen o que van a salir y guau lo único que me parece sí que están bien chiquitos pensé que iban a ser un poco poco más grandes yo lo tendré que comparar con 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 ahí con mis versiones clases que tengo ya más de más de 30 años o por ahí ya no voy a decir mucho no van a 30 años 20 años por ahí y miren todos esos accesorios que chévere que chévere que chévere como les digo me gusta que tiene la versión ahí de los cómics entonces ahí está el gran slash entonces ahora vamos con baxter stockman ahí este es que se transforma en mosca creo sí está bien cool viene con algunos accesorios ajá y sí este personaje yo lo conozco por la película de michael bay más me acuerdo de este personaje que sale ahí pero no muy 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 buen detalle ajá y acá está el gran bebop súper recordado súper súper recordado acá este personaje y acá como ven como dice originales de 1988 sí increíbles figuras que esta figura nunca la tuve de niño y al fin al fin la voy a tener y miren vienen las esta versión de los accesorios de las armas vienen así pegadas así como que plastiquitos ahí de ahí tú mismo lo vas sacando interesante sí creo que me gustan muy muy contento entonces ahora acá les voy a mostrar al gran crank y obviamente esta versión no viene con el con su gigante ahí con el que controla pero igual está bien chévere sí no qué buen qué buen detalle acá la gente de michael orion en playmates que nos permiten a los coleccionistas volver a recordar nuestra infancia con estas figuras y pero igual pienso que están bien bien chiquitas también deben ser sus cuánto cinco cinco pulgadas sí ahí entonces el gran rocksteady un chévere ahí rinoceronte no están bien cool bien cool como les digo yo no pienso abrir estas versiones las pienso dejar ahí en su display porque voy a abrir las otras entonces acá tenemos a unos del food soldier sí y viene con varios este sí viene con varios accesorios para qué está bien chévere sí muy contento con con esta versión de acá de las tortugas de los villanos ahí de las tortugas ninja pero entonces ahora lo que todos han esperado las tortugas ninja shredder destructor y splinter y entonces lo que todos esperaban a ver qué belleza qué belleza me trae muchos muchos recuerdos qué gracioso porque las versiones que tengo el único personaje que tengo es michelangelo 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 a ver ahora aquí vamos a sacar el shredder y viene con varios accesorios pero se ve medio raro no sé de repente como nunca lo tuve no le tengo mucho cariño a esa esa versión de acá de los de los dibujos pero miren traje de tela eso es importante en mi opinión me gusta mucho wow qué más tenemos acá mi personaje favorito leonardo ahí y sí lo interesante me gusta mucho es que en esta versión todos tienen diferentes tonos de de verde y eso me gusta mucho para qué es un buen detalle ahí está ahí está leonardo personaje favorito qué chévere estos me traen muchos muchos recuerdos entonces acá tenemos al gran donatelo ahí que tiene sus varas bien chévere sí mire este viene con dos pares de varas cool y viene varios accesorios wow buen buen detalle gracias a la gente de playmates por como le digo traerme esos bonitos recuerdos ajá el gran Rafael cool ahí el gruñón ustedes ya saben cómo es nice qué chévere qué chévere para qué muy muy contento y ahorita le voy a mostrar lo que tengo desde esas épocas esas épocas y al final el gran splinter que yo creo que sí tuve un splinter y era más o menos era parecido a este sí creo que tenía traje de tela pero no un detalle ahí con su arco y flecha qué chévere en medio de estas versiones no tienen ojos son ojos blancos jejeje pero wow 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 y nada más se acabaron ahí las tortugas pero no sí qué chévere buen detalle de estos acá obviamente esto lo voy a dejar ahí para para atenderlos porque están bien chévere el arte sí y estos de acá los voy a colgar ahí en mi wall que ya sé creo que sí la deben haber visto ahí he puesto algunos videos donde tengo mi wall de ahí las cosas que no abro y que vienen en paquetes así como este no es caja creo que la mayoría de cosas que tengo que son cajas las abro y los que son paquetes así estilo clásico antiguo me gusta dejarlos ahí están bien chéveres para qué ahora déjeme mostrarle esas figuras que tengo que las he vuelto guardadas me las traje de Perú después las tenía ahí en una bolsita yo me mudé para Nebraska y cuando comencé con esto serio serio de coleccionismo le dije a mi mamá mándame la bolsa con todos estos y ahí están déjame que se los muestre y acá lo tenemos a mi Michelangelo que también creo que es medio Bullock y obviamente estas versiones esta versión no se doblan las articulaciones pero sí este es uno de los primeros que tuve que ahora que me estoy dando cuenta era medio era medio Bullock pero no muchos muy buenos recuerdos me trae este Michelangelo pero yo creo que sí tuve uno parecido pero otro que ahorita bueno déjeme mostrar el que mandó mi abuela este sí es conocido este sí es clásico obviamente perdí los esquís ahí y ahí se dobla esto a ver todavía funciona pero sí este me mandó mi abuela acá el Michelangelo sí ahí esquiando con sus esquís y la verdad para ser sincero no me acuerdo si me lo trajo nuevo no creo si tuve los esquís de repente tenía que ser nuevo a veces sí soy muy mal hablado y este personaje mucha gente me ayudó a conseguir el nombre que nunca nunca supe quién era este personaje hasta hace poco recién cuando lo puse en mi Instagram alguien me dijo ah este es el personaje y no me acuerdo quién es este personaje pero muchos buenos recuerdos ahí jugando con este yo sabía que era un villano miren la cara obviamente ese tenía acá unos cosos y tenía armas también si no me acuerdo creo que sí pero sí me gustó mucho el diseño las cuatro manos y todo eso sí está bien cool otro que tuve que también estuve haciendo mi research fue este de acá que este vino con su skateboard ahí y se daba vueltas este también tengo muchos recuerdos yo sé que esta versión salieron por el hecho mismo que las tortugas ninjas crecieron en popularidad en juguetes y todo entonces decidieron hacer esta versión acá con ranas creo y hay unos personajes de las tortugas ninjas que son parecidos creo que también son uno de los villanos son bien parecidos a este pero también este me trae muchos muchos recuerdos este de acá obviamente las circulaciones no se mueven y por último le tengo acá el Ultimate Bullock Toy mirenlo a ver si ustedes creen que tiene mucho valor precio avísenme de repente estoy sentado en una fortuna no creo pero no si acá los tengo este si es tremendo tremendo Bullock y se parece o no se parece si tienen ahí un poco el aire obviamente en la pintura uno se da cuenta aunque este también está medio para serles sincero no estoy seguro si este es Bullock si ustedes creen que es avísenme si no no saben no sé pero este si es recontra Bullock no sé si me lo han comprado por ahí una señora que ahí afuera del mercado tenía su puesto ahí pero obviamente cuando uno es niño cuando uno es niño cuando uno es adulto todo le gusta yo no sé a veces si es que tengo que comprar algo que es Bullock como ustedes saben yo no voy a pagar revendedores y si lo tengo que comprar lo compro porque me encanta el diseño me encanta el personaje y bueno cuando era niño que voy a saber pero acá los recuerdos todo eso no me lo va a quitar nadie y ya saben como es pero no si acá están todos mis Michelangelos en verdad estas figuras están bien bien chéveres pero como les digo no las voy a abrir las he abierto de la caja grande porque las las quiero dejar ahí para mi display pero si les voy a abrir acá estos muchachotes que se ven bien 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 chévere entonces pasemos a la luz pelo de mis perros pasemos al otro ángulo entonces acá vamos a empezar con el gran Michelangelo y Bebop y si estas figuras están espectaculares estas si creo que son de 6 pulgadas hasta creo que un poquito más puede ser bien grandes bien chéveres y ahí tenemos obviamente son las del cartoon las figuras clásicas y en este 2 pack obviamente viene Michelangelo con Bebop en el otro viene Leonardo con Rocksteady eso quiere decir que los otros se van a alternar de repente Rafael con Shredder y Donatello con acá con este me olvidé su nombre pero no así podemos ver el logo clásico Teenage Mutant Ninja Toros Tortugas Ninja y no si se ve bien cool a ver que más tenemos por acá a ver un poquito más de arte ahí pero no si están bien 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 chéveres oh acá están los nombres bueno Rafael va a venir con Triceratum y Donatello va a venir con Shredder pero bueno entonces si más se espera abramos los a ver entonces wow 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 y miren vienen con su parador interesante como están pesadas de repente no se paran muy bien pero ya lo probaremos pero wow que chévere buen detalle y ahí están y como les digo estas figuras están pesadas pero se ven bien bien chéveres me encanta este detalle ahorita ya lo vamos a abrir lo vamos a sacar wow se ven súper ahí vamos a sacarle ahí los plastiquitos entonces acá tenemos al gran Bebop y sí está bien chévere bien grande viene ahí con su metralleta pistola ahí taladro creo que también es wow se ven nice y como les digo estas figuras son de 6 pulgadas 6 pulgadas que vienen a ser ahí sus 16 casi 16 centímetros por ahí pero no me encanta se mueve bien sí para qué y el diseño sí el diseño está bien chévere para qué me encanta ahí el detalle obviamente las zapatillas me encanta ahí el detalle de la bomba ahí de las granadas y de su collar con las calaveras la pintura de la cara me parece media rara como que no está tan perfecta pero bueno que se va a hacer que se va a hacer pero no ahí está super cool entonces saquemos acá el gran Michelangelo y bueno lo único que me fastidia es que de repente por qué no vinieron con otra cabeza porque esa expresión está media rara pero igual de tamaño y guau ahí el detalle sí está bien 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 cool para que se mueven bien sí mucho mejor que los de Deca ahí y este detalle también me gusta mucho sus guanchacos acá son de plastiquito pero se mueven no están así duros ahora vamos a ponérselos a ver y sí bueno acá el detalle es que las manos se cierran se abren y me gustaría sí que más figuras tuvieran este feature de que las manos se abren y se se cierran para agarrar mejor los accesorios entonces vamos a ponérselo a ver y ahí está qué tal si está obviamente es difícil va a estar difícil de posar pero no muy muy contento y lo único como le digo que me fastidia es la cara me hubiera me hubiera gustado que que tenga otra cabeza de repente para cambiar la expresión porque si se ve medio raro así y entonces no le puse acá su arma acá al gran bebop y miren este de acá su mano no se abre y se cierra está igual que los demás pero bueno qué vamos a hacer a ver se lo voy a poner le entró bien le entró bien chévere entonces ahora sacamos a Leonardo y a Rocksteady que acá los tenemos ahí igual mismo arte mismo todo y estos me encantan porque tienen sus espadas y sí Rocksteady también tiene una especie de espada muy buen detalle uy esta arma también se ve bien chévere y Leonardo por supuesto Varas con sus dos espadas con sus dos katanas ahí miren y sus paradores y los paradores ahí los stands tienen con sus nombres muy buen detalle y acá tenemos al gran Rocksteady nice nice se ve bien bien cool si se mueve bien a ver si para qué ahí ojalá que la mano acá que es su accesorio acá su rifle de pistola es un sniper si está cool me encanta este detalle también y la pintura está más o menos a ver el detalle de lo que tiene si está bacán pero a veces la pintura cae en el rostro que me parece que no está tan chévere pero igual se ve cool para la foto va a estar bien para el display oh el casco se sale a ver que buen detalle ahí nice si está cool para qué entonces lo que todos esperaban ahí salió y sí ahí lo tenemos al gran leonardo a ver acá este de acá ahorita se lo voy a acomodar sus accesorios se lo voy a poner pero sí ahí está se mueve bien y bueno este de acá también tiene esa expresión que por lo menos acá a leonardo se le pueden ver los dientes ahí como que de costado sí pero no me puedo quejar tanto tampoco entonces ya le puse acá ahí los estuches para sus espadas que van atrás estaba eso no venía puesto pero acá tengo miedo que se salga ay no ya creo que está bien puesto y no sí sí bien bien chévere ahora le voy a poner entonces sus espadas que es su accesorio principal y que creo que por eso es creo que mi personaje favorito por sus katanas pero entonces ahí los tenemos y si le queda bien bien chévere ahí he sufrido un poco para ponérselo bien hay que agarre las manos no necesariamente hay un grip ahí obviamente solo creasen se abre para arriba para abajo y este se mueve muy buen detalle si se le agradece pero de que ayuda ayuda no tanto hay más o menos miren se le puede mover acá también los dedos y esto debería ayudar bastante para posar si me parece sospechoso que venga el parador pero no siempre siempre me ha encantado este personaje y creo que si es por sus katanas y este si me gusta un poco más que acá el michelangelo en lo que es el rostro no me gusta se ve medio medio raro pero acá leonardo si este es un varas se ve bien bien cool no porque sea mi personaje favorito pero no si está bien cool ahí con sus espadas y no si estas figuras están espectaculares en verdad hay partes ahí un poco creo que de la pintura especialmente de estos dos que como que no no me gusta mucho pero no igual es viene en un tupac entonces lo van a tener que conseguir si es que lo quieren pero igual yo creo que mucha gente le tiene cariño a vivo y a rockstar entonces lo van a comprar pero si totalmente recomendado a todos los fans de las tortugas ninjas de las versiones clásicas de los cartoons entonces no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima chau